Yo te vi en la noche más oscura de dolor Yo te vi en la noche más oscura de dolor Yo te vi en mis manos tus lágrimas secaron Cuando te caías yo te daba fuerzas para que te levantaras Yo te vi pues estuve contigo en las buenas y en las malas Cuando me llamabas no te respondía Pues esa prueba tenías que pasar Hijo mío ahora lo has vencido Estarás contigo Yo te vi en la noche más oscura de dolor Yo te vi en la noche más oscura de dolor Yo te vi en mis manos tus lágrimas secaron Cuando te caías yo te daba fuerzas para que te levantaras Yo te vi pues estuve contigo en las buenas y en las malas Cuando me llamabas no te respondía Pues esa prueba tenías que pasar Hijo mío ahora lo has vencido Estarás contigo en las malas y en las malas Yo te bendeciré 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 Yo te bendeciré